Bueno, cocinero que entonces, recalculando la profesión... Recalculé y me fui a los perros. A los perros. Entonces le hago sus dietas para a veces perros que están compitiendo tienen que hacer alguna tarea, le armo una dieta de acuerdo a lo que tenga que hacer el perro. Haremos una dieta balanceada, obviamente con un veterinario que me asesora en toda la parte de sanidad y demás. Entonces yo me encargo de cocinarle y lo que sea, entonces le doy la ración diaria y lo entreno además. Y vas a compartir con nosotros una de tus recetas. Estas son galletas, son galletas de hígado y manzana, unas. ¿Qué? Están bonitas. Sí, Matías ya la estuvimos probando con el café con leche. Matías estuvo comiendo. Bueno, la arranquemos querido Jona. Sí, no hay razón. Bueno, para hacerlas de hígado y manzana es hiper fácil. Agarramos hígado, lo hervimos en una olla con agua bien caliente, le podemos poner apenas una pizquita de sal como para que levante mucho más el sabor. Sí. El efecto en el perro en las papilas gustativas es el mismo que en nosotros. Bien. Le va a levantar mucho más el sabor. Este ya está hervido. Bueno, podemos hervirlo que se pase o como este que quedó un poquitito crudo apenas. Bien. Eso no importa porque después va a ir al horno. Hígado de ternera hervido. Hígado común de ternera. Se puede hacer con hígado de pollo sin ningún problema. Perfecto. A mí me gusta mucho más el de ternera. ¿Usted prueba la comida que le hacen los perros? Sí, claro. ¿En serio? ¿Y le gusta? A mí me gusta. Entonces, si te gusta a vos saltar. Salvo la cruda, la cruda no la pruebo mucho, pero esta sí. Bien. Bien, entonces. Entonces, esto que vamos a hacer. Ahora lo vamos a mixear. Bien. Yo no porque voy a tener el estudio. Con un poco del agua del hervor. Con un poco del agua del hervor, la sacamos y mixeamos el hígado y dejamos como una masa líquida. Bien. Sí, como una pasta, una pasta. Esa, como una masa, que era como una masa de panqueque es la textura. Perfecto. Esa es la textura justa. Nos va a bañar con... No, 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 si lo hubiese hecho yo, esto hubiese pasado. ¿Usted tiene perro? No, yo no. ¿No? ¿Gato tiene? No. No se ríe. No, no, tampoco. ¿Alguna mascota? No, no, no. No, no, por supuesto. No. No, no, no. Preguntaba. No, no, no. No, no. No, no. No, te dicen. Solo sin ver. Miren los perritos. Ahí está. Ahí está, perfecto. ¿Los gatos también pueden comer esto, por ejemplo? Sí, se armó la podrida. Sí, bien. Sí, parece que están ricas, ¿eh? Oh. Mirá vos. Tiene ahí a los dos esperando, ¿eh? Mirá vos. Eh. Se la paran de las manos. Claro. Así que, mirá, y ese dijiste es un bulldog inglés, pero... Eso es un bulldog inglés. Claro, debe ser jovencito porque no es tan grandón, tan gordo. No, ella tiene solo seis meses. Claro. Ahí está Juan también. Está Juan, está Juanito. Juan y Juanito. Ahora el perro lo va a orinar a Juan, seguramente. No. ¿Viste que te pasa cuando tenés un día torcido? Qué feo, ¿no? Mirá vos. ¿Y el otro qué? Y el otro es un bulldog francés que tiene 11 meses y la otra es una Jack Russell Terrier. La Jack Russell. Que es como el de la máscara, pero en otra variedad de pelo. Ajá. Ah, mirá. Son todos unos divinos. Qué bonito. Bueno, ya tenemos el licuado ahí. Bueno, tenemos el hígado. Hígado hervido, apenas sal, lo podés sacar bien cocido, lo podés sacar más rosadito. Como quieras, no hay problema, lo importante es que esté cocida. Con un poco de agua de la cocción, ¿qué hacemos? Esto mismo lo volvemos a la cacerola. A la cacerola. ¿Y qué tiene la cacerola? La cacerola tiene el agua de cocción. Ah. Solamente lo que hicimos fue procesar el hígado. Claro. Bien. Entonces, untamos bien el hígado, entonces nos va a quedar. Exactamente. Claro. Es lo mismo que un paté, solo que no le vamos a poner crema. Crema ni... Condimentos y eso para los perros, tipo ají molido, esas cosas no van, ¿no? No, ají molido y demás no. Comino. El comino no es malo, se puede usar sin problema. Sí. La pimienta no. Pimienta no. La sal, solamente apenitas para realzar el sabor. Claro. Después los condimentos se pueden, hierbas se pueden, se puede usar orégano, se puede usar romero, se puede usar cilantro, se puede usar perejil. Ah, mírate. Digamos lo que nunca no. Claro. Lo que nunca hay que darles. Lo que nunca es palta, por ejemplo, que les hace muy, muy mal. No, no sabía. ¿Por qué? Díganme. La palta tiene un compuesto tóxico que les hace muy mal. Pero a mí no me hace mal. Sí. No, y toda la palta, no solamente la carne de la palta, sino la gemilla, todo. Todo. No se le puede dar a los perros. En serio no sabía. Gracias por el dato. Palta no, ¿eh? Palta no, por favor. ¿Y descubriste algo que les encanta a los perros o una textura o que vos decís, esto no hay manera de que no lo coma? Sí, las galletas, por ejemplo, o los alimentos que vos los cocinás y los deshidratás. Quedan crocantes. Que quedan crocantes, pero son naturales. Sí. A los perros les encanta porque cuando vos deshidratás sabés que sacás todo el líquido, pero concentrás mucho el sabor. Bien. Entonces, en este caso, nosotros las galletas las vamos a poner al horno a 140 grados más o menos, a 40 minutos por lado. Claro. Entonces, las vamos a deshidratar, pero además el sabor se va a súper concentrar. Bien. Y con la manzana, que le vamos a poner ahora, que tiene manzana verde, lo que va a hacer es ponerle un toque de ácido y dulce. El perro cuando lo huele le encanta y además después le ayuda para limpiarse los dientes. Muy bueno. Mirá, y el chanrache. Ese es divino. Me encanta. Y es chiquitito. Entonces, acá ya tenemos la pasta con el hígado y el agua. Juanito. ¿No? Le vamos a agregar harina de arroz. ¿Por qué harina de arroz? ¿Harina de arroz? ¿Por qué? Porque no tiene gluten. Bien. El gluten le hace muy mal. ¿Celíaco al perro? Los perros son celíacos. No me digas. Le hacen muy mal el gluten. ¿En serio? A muchos perros no, pero a la gran mayoría sí. Lo que pasa a perros, por ejemplo, que son blancos, es que le empiezan a hacer una erupción en la piel, se empiezan a brotar todos. ¿En serio? ¿Por comer gluten? Sí, por comer gluten. Mirá que lo comen. Y pueden tener una erupción en toda la piel. O sea, nada de harina. Hay muchos perros intolerantes a la lactosa. Mirá. La mayoría de los perros son intolerantes a la lactosa. Todos son intolerantes. Algunos la morfan, no pasa nada. Sí. Pero lo ideal es que no le den lactosa. Los otros ingredientes que nunca a los perros son el ajo y la cebolla. Mirá. Y los gatos tampoco. El ajo y la cebolla tienen compuestos con azufre. Sí. Y les hace mal. Que les destruyen los glóbulos rojos. Mirá. Sí, pueden ser, aún con cantidades chiquitas en perros que son de tamaño pequeño. Te lo ponen anímicos. Sí, y puede llevar a muerte al perro. Es muy peligroso. Pero nos estamos despabilando mucho. Sí, no sabía. Bueno, galletas de hígado y manzana, agregamos la manzana. Ahora, en términos de medida, porque viste que por ahí esto es una receta, es para perros, pero es una receta. ¿Con qué arrancaste? ¿Con cuánta cantidad de hígado? Arrancamos con un kilo de hígado. Y kilo de hígado. Le pusimos un litro y medio de agua. ¿En total? En total. Porque esa misma agua después la vamos a reutilizar, entonces usamos solamente eso. Bien, señor. Le agregaste cuánto de harina de arroz. De harina de arroz le agregue 750 gramos. Sí. Entonces, una manzana, le pusimos una manzana mediana, rallada, y esto lo cocinamos todo. Ahora lo vamos a sacar, lo vamos a poner en un papel film o en la misma olla, lo vamos a guardar, que se enfríe. Le ponemos huevos de a uno y hacemos como profiteroles. Es como una masa bomba. En principio era una masa bomba. Angueto. 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 Qué lindo. Qué grande, Carlitos Balán. Qué grande. Qué grande. Esto lo usaba el mismo Carlitos Balán, ¿no? Es el original. Es el original. No, me emociono, me emociono. Es inocuable. Totalmente. Esto tiene que ir a un buceo, señor. No lo vamos a hacer en Mercado Libre. Claro. Como el I sorté. Como Martín Fierro. Claro. Muy bueno. Perdón, entonces. Tenemos estas que son de carne. Pará, ¿qué hiciste con esa masa que tenía la manzana? Esa masa la guardamos y se transforma en esto. Bien. La manda ya al frío. La mandamos al frío. Se transforma en esto y esto, ¿qué vamos a hacer? Ahí se va. Agarramos. Doggy cookies. Mirá. Y podemos hacer, claro, lo que podemos hacer son dos cosas. Estirarla. Sí. Y cortarla como si fuesen ñoquis. Exacto. Como si fuesen ñoquis. Sí. Y cocinarlas de esta forma. Sí. Que no hay ningún problema. O hacemos pelotitas. Hacemos pelotitas y las aplanamos. Y vos las hacés una vez y después las podés guardar en frasco, en latas. Las podés guardar en frasco. Esta galleta tuviera más o menos unos 25 días. Ah, re bien. Sí. O frizar, por ahí crudas, también. También las podés frizar crudas, sin problema. Esas son las de hígado de manzana. Pero esto tiene que ir al horno. Sí. Esto va al horno. ¿Cuánto? 40 minutos por lado a 140 grados. No le pones aceite en la placa, nada. Absolutamente nada, porque ya tiene el hígado, la grasa del hígado, más el aceite de coco que ya le agregamos. Bien. O sea, aceite de coco. ¿Aceite de coco? ¿Por qué hace aceite de coco? Porque le hace, cuando cocinamos el hígado, no le dije, ¿no? Cuando cocinamos el hígado, al agua, le pusimos el aceite de coco. Ah. Porque yo me olvido de mi propia receta. No pasa nada. Pero pará, después la manzana tiene un chorrito de aceite de coco. El aceite de coco porque le hace mejor al pelo, le hace bien al trato digestivo. Mirá. Ahí el olor a coco. Le puedo poner coco rallado, porque no tengo aceite de coco, le pongo coco rallado. Deshidratado, rallado no. Deshidratado. Sí, el deshidratado puede ser, pero no rallado. Bien. Entonces, las hago ahí, le puedo hacer forma de huesito. Sí. Si usted tiene toda la paciencia. Sí, yo tengo la paciencia. Y le hace la forma de huesito. ¿Cómo te gana? Con el cortante. ¿En mi casa no pasa? No. Primero porque no está mi paciencia. No sabe los origani que hace calabrese. Por favor. Los sábados, ¿no? Calabrese hace el gani. ¿Sabés cómo? Toda la tarde en el jardín japonés. Pero mirá, le hago así. ¿Cómo hago la forma de huesito? Así. Y le pongo como dos extremos, pero con forma de pelotita. Barta Ballina. Barta Ballina. Y si no lo come, lo he hecho de la casa. Ahí está. Un huesito. Bueno, un huesito. No sé, algo por el estilo. Bien, cala. Espectacular. Y con eso, al horno. Claro, viejo. ¿Qué te crees? Al horno. Al horno. Repita la temperatura. 40 minutos por lado a 140, 150 grados. Sí. Un huesito mínimo de casa. Bien. Después tenemos otras galletas. A ver. Ajá. Carne, miel y cacao amargo. Cacao amargo pueden comer sin problema. Perro cibarita. ¿Sabés cómo te ladro todo el día? Guau, guau. Pueden comer sin problema. Carne, miel y cacao amargo. Y cacao amargo. Lo que no pueden comer es chocolate. Exacto. Por la cantidad de grasas que tienen chocolate. Y por la teobromina. Y por la teobromina. Es un compuesto que son el caloide. Los perros la metabolizan muy lentamente. Entonces les hace un efecto. Les genera hiperactividad. Les puede terminar generando un infarto. No, pobre bicho. Un infarto, no. No, sí, sí, es grave. No debería uno darle chocolate a un perro. Mirá vos. No es broma, Mateo. No es broma. 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 Los perros que están atrás con Braseli se angustiaron todos. Hay que decir a Braseli que salga de la plazita. Pobre perro. ¿Cocinas bien la carne para un perro? ¿Hay que cocinarla bien o más o menos? Para esto sí. Yo la carne a mis perros se las doy cruda. ¿Cruda? Cruda. Siempre cruda. ¿No hay que desohasarla un poco? No, yo lo que hago es congelarla durante 72 horas para disminuir el riesgo bacterial. Bacteriano. La cantidad de bacterias que tiene. Y después de eso se las doy sin problemas. Mis perros comen dieta cruda todo el tiempo. Pero cuando se la comen la bacteria está encapsulada en la carne, doctor. Sí, es verdad. Pero hay un montón que se mueren con el perro. Claro, es lo mismo que pasa con el pescado que se come crudo, el pescado para sushi también. Lo que recomiendan es que venga congelado porque entonces uno disminuye el riesgo de intoxicaciones, de contaminación. Bueno, le agregamos. Aún te saco a pasear. Este me encanta, me lo llevo a mi casa. Se lo lleva a usted. Se lo lleva a casa. El misterio me lo llevo a casa con un cachito, una dupla. Entonces le pusimos la carne rehogada con aceite de coco. Le agregamos la miel para que se caramelice y le agregamos el cacao amargo. Una vez que juntamos todo eso, que tenemos una buena unión de esos ingredientes, le pusimos agua. Una vez que le ponemos el agua, dejamos que cocine un ratito para que se una bien los ingredientes. Con harina de arroz de nula. Y agregamos de nuevo harina de arroz. Nunca harina de trigo. Nunca, nunca harina de trigo. Podemos usar de maíz, pero nunca de trigo. Una vez que agregamos la harina de arroz, el procedimiento es exactamente el mismo que para las otras. Si, yo vivo la manda. Si, le agregamos polenta a los perros. Si, polenta se les da. Si, si, si. Si, polenta, si. O sea, guarda que se está prendiendo. Si, nos estamos prendiendo fuego. Está pasando por acá, ché. Juan, tiraron los perros. ¿Tengan los perros? Y la perra me quiere, escucha. Nunca le tiraron los perros, Juan. Es un momento agradable. Sí, tiraron los perros. Entonces, así nuevamente, con la masa haces la pastita. Una vez que está, el procedimiento es el mismo. La masa va a quedar parecida a esta. La cocción es exactamente la misma, misma temperatura, mismo tiempo. Muy bien. ¿Quieres probar alguna? Le voy a llevar a mi cachorrito, eh. A ver cómo es la, 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 esta. La textura es exactamente la. Ah, mira vos. ¿Pueden tomar legumbres? Sí, pueden. Las lentejas son buenísimas. O sea, que se pasa un procesado de lentejas y también hacer... ¿Saben con quién más viene la lenteja? Con el galgo. Vení, pequinés, vení para acá. Che, bueno, la verdad, buenísimo. Salen un montonazo. Sí, salen un montonazo. Súper rendidor. Y las tenés, Jacico, para darle unos lindos y agradables premios a tu mascota. Jona, muchísimas gracias. Aplausos. Un grande. Gracias, Pona.